De quien es el cajito del eco de un cante, de nadie. Y el caballo de espuma que trota en los mares, de nadie. De quien es el aroma de los azares, de nadie. Y el olor del rocío del amanecer, de nadie. De nadie, de nadie. Te fuiste y no vuelto nunca a ser de nadie. Del viento, del aire, de la brisa del mar que al pasar va adorando mi carne. De nadie, de nadie, de nadie he querido ser ni amor ni amante. De nadie, soy sola del aire, que acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle. Mira campana, porque aquel marinero creyó que mi amor, que mi amor suyo era. Mira campana, porque aquel marinero creyó que mi amor, que mi amor suyo era.